¡Vallamo, Monumento Nacional! En la ciudad de Vallamo, en la provincia de Granma, la Policía Política del régimen que asisten junto con la Policía Nacional Revolucionaria han desplegado por el centro de la ciudad de Vallamo, más conocido como el caso histórico de esta ciudad, policías con torres acompañados en todas las esquinas y en los lugares más estratégicos donde se aglomera más personas. Ahora, esto conlleva por la anunciada visita del señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a nuestra Cuba, ya que esto es una estrategia del régimen catrista para intimidar a la población, para intimidar a la oposición interna dentro de la isla, para tratar de que no haya una manifestación popular dentro de la ciudad de Vallamo y de esta manera también intimidar a todas las personas, aquellas que quieren manifestar con su propia voz y salir adelante y decir al régimen catrista, basta ya. Reporté para el directorio de Mujeres de los Cubanos, nos llamamos Cuba, Juan Andrés Montoya Javieres, presidente del Movimiento de Jóvenes por Libertad de Cuba.